Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el pulsador. Bueno, vamos a ver. Acá tenemos los dos pulsadores. Este es un pulsador doble, porque ya vienen así si uno los pide, pero pueden venir separados. Pueden ser redondos. Estos son cabezas rasantes, quiere decir que está el cuerpo y la cabeza está el ras. Pero hay otros que están, digamos, sobresale la cabeza por arriba. Y hay otros que tienen la cabeza capsulada también, ¿no? Protegida, cosa que tienen como una tapita donde primero tengo que levantar la tapita para poder presionar. Algunos que tienen cabeza saliente, como los pulsadores de emergencia o golpes de puño, le dicen también, o cabeza de hongo, ante una emergencia se pueden apretar muy rápido. Después van algunas cuestiones como, alguno tiene cabeza saliente y el otro tiene cabeza rasante, para que si yo por algún accidente que rozo con la mano o con el hombro, paso caminando y toco el pulsador que presione, que no genere ningún riesgo, sino que corte. Antes de que active un motor, que el cabeza saliente sea el que corte algo para no provocar un accidente. Bueno, entonces, ¿cuál es el principio de un pulsador? Un pulsador es un interruptor accionado por la mano, justamente. Pero, ¿qué tiene? Que los pulsadores vuelven su mecanismo. Tienen un resorte, ¿no? Si yo pulso, va a volver. Este se usa de color rojo para parar un motor, o lo que sea. El verde se utiliza para dar marcha a alguna instalación, por ejemplo, algún motor de determinada máquina. Y hay un principio básico. ¿Normal abierto o normal cerrado? Bien, acá vamos a ver. Esto es normal cerrado. NC, que quiere decir normally closed en inglés. Acá nos está indicando, ¿no? Los dos contactos, uno y dos, y están cerrados. O sea, si yo no lo jodo, esto está cerrado. ¿Cuál es el cerrado? Este, el rojo. Que quiere decir que el motor está andando, y yo cuando lo presiono, ahí desconecto. O sea, normalmente está cerrado, está circulando la corriente, a menos que yo lo presione. Ven que ahí dice NC, y tiene ese dibujito. Ahí sale el rojo, que coincide con este. Entonces, los contactos uno y dos corresponden a ese pulsador. Después tenemos normal abierto, que es este. Normalmente, si yo no presiono el pulsador, el circuito está abierto, ¿ven? Entre los contactos tres y cuatro, no hay continuidad. Ahora, cuando yo lo presione, ahí va a estar cerrado. Pero, ¿qué pasa? Como es un pulsador, cuando yo suelte el dedo, se va a volver a apagar. Por eso se utiliza, en automatización, lo que es la autorretención, ¿no? Que bueno, lo veremos en algún otro video. Y lo que quería mostrarles es que, básicamente, tienen tres partes, ¿no? Tienen la cabeza, después tenemos el cuerpo, el pulsador, y también tenemos los contactos. Que, si ustedes podrán haber notado, esto se desarma. Lo que acciona es un contacto adentro. Bueno, vamos a probar, ¿no? Acá tenemos la térmica. Si yo prendo la térmica, prende esa lámpara, ¿no? ¿Qué hago con el pulsador? Yo lo que voy a hacer es interrumpir cualquiera de los polos. Está lo mismo fase o neutro. Bueno, acá interrumpimos el neutro, pero bueno, en realidad por normativa siempre se interrumpe la fase, ¿no? Si yo tengo una línea trifásica y llego a interrumpir el neutro accidentalmente, lo que va a suceder es un retorno por el neutro. Eso se puede convertir en fase y podemos hacer un cortocircuito trifásico. Pero bueno, tema para otro video. Bueno, entonces acá lo que yo hago es, acá energicé. Ahí está interrumpido, ahí prende, ¿no? O sea, voy a interrumpir acá para trabajar sin tensión. Contacto normalmente cerrado. ¿Cuál es el cerrado? Es este, este es el de la izquierda. Los contactos 1 y 2. Va a estar cerrado, vamos a probar. Ponemos acá. Ahora el borne número 2. Ahí está encendido. Si yo lo presiono, corto la energía. Cuando suelto, vuelve asustado normal. Es normalmente cerrado, menos que yo presione. Ahora vamos a ver qué pasa con el otro. Vamos a conectar en este. Normalmente va a estar abierto. Es decir, no va a tener continuidad entre sus contactos 3 y 4. Vamos a energizar. Energizo, pero no enciende. ¿Por qué? Este dibujito quiere decir que internamente está abierto a menos que yo presione. Cuando yo presione el botón, lo que voy a hacer es empujar el contacto y cerrar. Ahí. ¿Ven? Ahí. Yo presiono y enciende la lámpara. Y enciende. Y cuando yo suelto, otra vez libera sus contactos. Ahora vamos a verlos internamente. Acá. Distintos. Este es el contacto, ¿ven? Abierto. Entonces acá yo presiono. Esto se puede armar, ¿no? Todo es armable. Yo le puedo poner, por ejemplo, vienen pulsadores para poner dos contactos. Entonces al mismo tiempo cuando yo aprieto, tengo un contacto que se abre y otro que se cierra. Es decir, con un solo pulsador yo hago que estos dos contactos bajen al mismo tiempo, ¿no? Este es el normalmente cerrado. Quiero mostrarles bien, ya que no tengo pulsadores con contactos transparentes, que se pueden ver. ¿Ven? Está, ¿ven? Ahí está el accionamiento, ¿ven? Cuando bajo, toca los contactos. Y cuando levanto, se desenergiza. ¿Entiendes? Hay continuidad y ahí no. Ahora vamos a inspeccionar el normalmente cerrado. Ahí se puede ver, ¿ven? Está siempre uniendo. Por este cobre pasa la energía, ¿no? Esto es como un cable, ¿no? O sea, este es uno de los bordes donde ahí entra el cable y sigue por el otro lado. Ahí se separa. Y ahí vuelve a unir. Por eso es normal cerrado. Muchas gracias por mirar. Acá te dejo un video sobre el contactor. Dale click. Así que nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte, darle me gusta. Dejá un comentario. Consulta, lo que sea. Muchas gracias. Nos vemos. Chau. 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 Chau.